Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hasta el puerto de Barranquilla llegaron este domingo las primeras 3.500 toneladas de carbón represadas en Norte de Santander tras la crisis fronteriza con Venezuela y 500 del departamento de Boyacá. Este primer embarque salió el pasado miércoles del puerto de Ecapulco en Gamarra, Cesar y fue transportado por las barcazas de la Sociedad Portuaria Coal Corporation, S.A., concesionaria y operadora de la terminal. Ya es una realidad el primer transporte de 3.300 toneladas de carbón que están llegando al puerto de Compas, aquí en la ciudad de Barranquilla, para ser embarcado en los buques mercantes para su exportación a los puertos internacionales. En los próximos cuatro meses, por la ruta Gamarra-Barranquilla, se manejarán 45.000 toneladas de carbón y 11.000 de granos, gracias a la puesta en servicio de tres convoys adicionales con capacidad de 450.000 toneladas por año que permitirán sacar más eficientemente el carbón represado. Esas 4.000 toneladas equivalen a lo que, para transportar las 4.000 toneladas que vienen de este convoy, se hubiera requerido de 125 tractomulas transitando una distancia de 1.000 kilómetros, 500 desde el punto en que se montó al río y 500 de vuelta. Quiere decir que cada tractomula se economizó un trayecto de 1.000 kilómetros de recorrido por las carreteras colombianas. Con el trayecto continuo del mineral a través de este puerto, se generarán al menos 50 empleos directos, trayendo también progreso y bienestar a los municipios circunvecinos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.